en este vídeo te voy a enseñar a cómo solucionar cuando en warzone mobile tienes errores de conexión o ya sea te aparece un mensaje y dice los conexión es algo que tiene tu conexión baja o tienes problemas con la conexión a internet en tu celular android o iphone vale esto es para los dos sistemas operativos o cualquiera sea otro lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que call of duty warzone mobile es un juego que se ha lanzado hace muy poco entonces suele tener si algunos tipos de errores ya sea porque por archivos del juego o ya sea por por los servidores vale lo que tenemos que hacer nosotros primero es comprobar si nuestra conexión de internet es totalmente estable nosotros siempre te vamos a recomendar que utilices una señal wifi antes que datos móviles y si estás jugando desde un emulador de en pc de un emulador de android en pc te recomendamos que utilice una señal mediante cable de red local para jugar a warzone mobile ya que con esto vamos a perder no vamos a tener una mala conexión vale por otro lado tenemos que comprobar si los archivos del juego están correctamente instalados si puede que sea un problema de eso lo que vamos a tener que hacer es verificar si el juego requiere de alguna actualización o si no vamos a tener que volver a desinstalar y volver a instalar warzone mobile para que los archivos se instalen correctamente por último si tenemos mucho seguimos teniendo errores lo que vamos a ver va a ser ponernos en contacto directamente con el soporte de warzone mobile para comprobar si los servidores del juego se encuentran disponibles o también lo puedes comprobar desde otros teléfonos desde otra conexión a internet o desde un amigo que te diga que si está funcionando el juego si el error persiste lo que puedes hacer es dejar un comentario en este vídeo nuestro sitio oficial trucos a puntocom y no dudaremos en ayudarte